El jugador Ronnie Jiménez remete contra el artista Toxicro, realmente diciéndole un sinnúmero, este improperio, que realmente es una palabra muy ofensiva para un ser humano que vamos a escuchar a continuación. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video, bendición y escuchemos. Pero de verdad, no viste como él, porque Toxicro, independientemente de todo, se ve asqueroso, se ve sucio. Toxicro, por más que se ponga una ropa, se ve asqueroso y se ve sucio. No sé, como que se ve que hiede, se ve como que no se cepilla, se ve como que, no sé, mi hermano, cambia. Tiene que cambiar, de verdad. No, espérate, porque este es mi trabajo, yo te voy a cambiar, de verdad. No, espérate, porque este es mi trabajo.